...policial del año 1980 que ocurrió aquí en la ciudad de Rosario. Y hay una alfombra roja, es una película que tiene el libro de Reinaldo Sietecase, Rosarino también, estamos hablando de un crimen argentino. Y está en la alfombra roja nuestra compañera, Eugenia Yermo Eliola. Euge, buenas noches. Hola Giselle, hola Pablo, buenas noches para todos. Y estamos en uno de los cines más importantes de la ciudad, acompañando esta van premier, porque hay que decir, el estreno va a ser la próxima semana, pero hay muchos protagonistas de Rosario. Una película que se filmó en nuestra ciudad, como lo decía Giselle, esta novela homónima de Reinaldo Sietecase, que tenemos la posibilidad de representarla en el cine nacional y que esto no solamente llegue a todas las salas del país, sino que además la podamos ver en plataformas. Una historia contada de una manera excepcional, porque se ha trabajado mucho, seis semanas estuvieron los actores en nuestra ciudad rodando. Estuvo Nicolás Meyer, estuvo, perdón, Matías Meyer, estuvo Nicolás Franchella también, Rita Cortese, César Bordón, y hubo muchos protagonistas de nuestra ciudad. Nosotros nos vamos a acercar, les vamos a mostrar un poco, porque hay gente que está esperando justamente para el ingreso en esta proyección. Me voy a acercar al Negro Moyano y al Nene Molina. ¿Cómo les va? Buenas noches. En vivo para Telenoche. ¿Cómo andamos? Bien. Felices. Les iba a preguntar, ¿un crimen argentino? Y tener la presencia de rosarinos con los papeles que ustedes hacen para contarles sin spoilear mucho a nuestros televidentes. Sí, la verdad que por mi parte muy feliz, hermosa película, lindo texto de Reinaldo, adaptado. ¿Qué la viste todavía? ¿Cuándo la viste? El día martes o miércoles fue, ¿cuándo fue el avance? El martes, el martes que estuvimos acá. A las 13.30. ¿Y a las 13.30? Está bien, vos estás muy bien. Ya sabía. Está muy bien. No, lindo, muy lindo. Nos divertimos mucho y buena película. Una historia que, digo, si representa para Rosario, pero para ustedes como artistas, que esto se representa en el cine nacional. ¿Qué significa? ¿Qué significa representar en el cine nacional? Es como un, es un laburo, es un laburo, un laburo importante, es un lindo laburo. Sin que darle mérito a laburar acá en Rosario también, que se vea en pantalla grande en toda la Argentina, está bueno, pero también no le quitemos mérito venir a laburar acá a Rosario. Que decidieron también filmarla acá en Rosario, con escenarios de Rosario, con actores de Rosario, con muchos técnicos de Rosario. Eso es también importantísimo. Bueno, contarles el productor, el productor también de acá de la ciudad. Nene, bueno, tu personaje, también contarles, casi que no te reconocemos en la película. Bueno, esa es la idea, digamos, que si me van a hacer actuar, que no se me note, que no me reconozcan. Sí, la verdad que, bueno, uno cada tanto le gusta y le divierte cambiar el rol y estar frente a la cámara y no detrás. No es la primera vez, alguna vez hemos hecho cosas juntos acá con el negro. Alguna vez me tocó dirigirlo y otras veces nos tocó actuar juntos. Dirigirlo, no me hace falta dirigirlo al negro ni a muchos de los actores amigos, lo digo en serio. Y esta vez cuando nada, con Juan Pablo ya habíamos hecho una película junto con Buccarini, pensé, me venía a buscar para hacer alguna cuestión, digamos, de producción. Digo, no, no, queremos que actúes. Bueno, dale, vamos, dijimos. Y ahí nomás, me hicieron una Carmela en el pelo, parezco el ratón Ayala, parezco el Chivo Pavoni, jugador de los 70. Y bueno, traté de hacer lo que pude. Bueno, una historia, decimos, un policial. Contarles que lo más atractivo que tiene esta película, por lo menos para los rosarinos puntualmente, es las locaciones que vamos a ver. Porque no solamente nos proyectamos en todo lo que estamos viendo y en la historia de la película, sino también en cada uno de los lugares. ¿Podemos adelantar algo de lo que vamos a ver de aquellos lugares? Digo, La Bardén, el Monumento Nacional a la Bandera. ¿Y a qué lugares emblemáticos de la ciudad vamos a poder ver? Muchísimo. Pero bueno, yo quiero subirme a lo que dijo el negro recién, que es toda esa búsqueda de locaciones, de lugares muy reconocibles y emblemáticos de la ciudad, fue una tarea no tan difícil para el equipo técnico. Fundamentalmente aquellos que estuvieron en el equipo de producción, haciendo el scouting. O sea, si hubiese venido alguien de afuera a buscar esos lugares, por más que los conozca, no hubiese accedido a algunos rincones que, aparte de ser emblemáticos, son súper reveladores. Pero bueno, lo que pasa es que tenemos un montón de compañeros que hace años que laburan en el cine, en la producción, que han hecho esos scouting un montón de veces. Entonces, acoso, que vengan a filmar de afuera. Y esa es también la tarea, que vengan a filmar de afuera, que vengan a usar a los actores, a los técnicos y a los realizadores rosarinos, que son muchos y muy buenos. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, nosotros vamos a seguir en esta alfombra roja. Están llegando demás protagonistas. Así que en minutos vamos a seguir contándoles lo que está pasando en esta avant premiere, como decíamos, en este cine de un crimen argentino. Bueno, excelente, Euge. Muchas gracias. En un ratito volvemos contigo, a ver si tenemos la chance de hablar con los demás actores que están ahí. Una película que respira rosarinidad, ¿no? Desde la propia escritura del libro, que es de Reinaldo Sietecase, que es un colega. Además, el hecho se sucedió aquí en Rosario. Es un hecho impactante desde la década del 80. Es un crimen. Y la película, si se basa en lo que es el libro, va a narrar un thriller que nos va a dejar con los pelos de punta. Porque es un crimen, dice mucho, es el crimen perfecto. Entonces, va por ese lado. Sin spoilear, no he visto la película. Así leímos el libro. Y si es fiel a lo que dice el libro, debe ser espectacular. Hay que destacar que hace mucho que no se generaba una alfombra roja así. Venimos de dos años de pandemia. Esto es trabajo para mucha gente. Hay una industria y al cine nacional especialmente hay que apoyarlo apenas empieza. La primera semana es fundamental. Así que nosotros nos estamos anticipando en un ratito con Euge. Volvemos entonces con los protagonistas. Seguimos conmigo.